Sistema Informativo en Rai, más que noticias, un medio de información confiable. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. La entidad bancaria Bancolombia y la sede que está ubicada en la mesa específicamente de la mano de la Alcaldía Municipal hizo entrega de los regalos de fin de año a la población vulnerable. Julieta. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a la doctora Claudia Martínez Lozano, ella es la gerente del banco Bancolombia con sede en el municipio de La Mesa y precisamente queremos hablar con ella porque el día de ayer realizaron una entrega de regalos para los niños del municipio. Doctora, buenos días, bienvenida a Cristalina Enserio y cuéntenos de qué se trata esta donación. Julieta, buenos días, muchas gracias y saludo a todos los oyentes de la emisora Cristalina que nos oyen mañana a mañana con estas buenas noticias. Se trata de la entrega oficial de los juguetes para la Navidad en este apoyo que queremos al municipio y a nuestro alcalde Humberto quien ha estado tan interesado a la primera dama con la ruta de la pasión de los niños y entregarles los regalitos que con mucho gusto y con mucho amor Bancolombia ha querido vincularse con este gran y magno evento. Bien, doctora Claudia, de este tipo de actividades obviamente hacen parte del Banco Bancolombia precisamente para esta temporada del año, pero sabemos que también tienen otras actividades que se relacionan con las mismas donaciones. Bueno, mira que es una primicia y le contamos a la emisora y a toda la población del municipio de La Mesa que en los años anteriores o en las administraciones anteriores nos vinculamos con la alcaldía a través de los regalitos para los niños, juguetes que les entregamos para que sean entregados a ellos pero este año gracias a la estrecha relación que hemos tenido con la administración pudimos acompañarlos en el patrocinio de las escuelas deportivas y a principios del próximo año muy seguramente entregaremos, tenemos ya una parte que esperamos y aspiramos entregarla antes de finalizar el año que son balones de fútbol y las sudaderas para los equipos que hacen parte digamos de esas escuelas deportivas y el próximo año arrancaremos con los kits escolares que también serán regalo para el municipio y obviamente en asocio digamos al proyecto y al programa de administración y de gobierno del alcalde Humberto. Gracias doctora Claudia, pues precisamente también el doctor Humberto Segura pues estuvo presente en la entrega de estas donaciones o regalos que hace Bancolombia con sede en el municipio de La Mesa para los niños del municipio. Doctor Humberto Segura pues expresar el agradecimiento a esta entidad bancaria y contarle a los oyentes precisamente de qué se trata esta donación. Bueno, pues un saludo muy especial a Bancolombia, a todo su equipo de trabajo en cabeza de Claudia, su gerente de esta oficina del municipio de La Mesa por este apoyo tan importante de llegar en esta campaña tan importante que hace La Mesa en el Corazón que busca el kilómetro de regalos que lo encabeza la gestora social, mi esposa, pues es grato y de verdad Bancolombia ha sido un aliado estratégico de esta administración en el cual pues tenemos muchas cosas en común, el trabajo y el apoyo que hace este sector financiero uniéndose a esta causa noble que busca pues llevar alegría a los niños que no tienen hoy y de pronto un recurso a sus padres para darle un regalo a Navidad y eso es lo más importante, la motivación y ese trabajo que hacen las grandes empresas las grandes compañías en el país que siempre buscan también contribuir con algo para aliviar a los que más lo necesitan. Está informando el periodismo del sistema informativo en RAI. Son las 7 de la mañana, 21 minutos y a propósito de este ejercicio que realizó ayer la entidad Bancolombia en La Mesa, en Tena hoy sucederá lo mismo. Sí señora, de acuerdo a información entregada directamente por su gerente de Bancolombia, la doctora Claudia, nos decía que igualmente pues en Tena van a hacer esta labor de entregar estos regalos también para poder darle esta sonrisa a los niños del municipio de Tena. Y en cuanto al municipio de La Mesa, María Victoria, hay que también decir que esta donación se vincula a lo que será el kilómetro de regalos de La Mesa en el corazón, de la ruta en el corazón. Recordemos que es una labor y una gestión que está adelantando directamente la gestora social Claudia Patricia Moreno, junto al grupo voluntariado de La Ruta en el corazón, con el fin de completar ese kilómetro de regalos. Sí, justamente entonces este fin de semana habrá actividad porque están buscando precisamente estos aliados estratégicos para poder completar la meta que el año pasado se superó y que este año pues aspira de la misma manera a poder recolectar lo suficientes de tal forma que alcance a un kilómetro de solo regalitos para los niños vulnerables del municipio. Sí, por eso este domingo va a haber una actividad en el parque principal, han denominado esta actividad el Gran Bingo Bazar Pro Aguinaldo, será desde las 8 de la mañana en el parque principal, va a haber diferentes premios, pero el más llamativo es el premio mayor que es de un millón de pesos. También van a sortear un televisor de 32 pulgadas, un celular smartphone, una bicicleta todoterreno, un mini componente y un horno microondas. Así que si usted quiere ayudar, colaborar, contribuir, pero además de eso quiere ganar, pues le invitamos para que este fin de semana se acerque usted el domingo al parque principal, desde las 8 de la mañana allí va a encontrar de todo un poquito, ¿no? el tamalito, bueno, las comiditas típicas de nuestra región y de nuestro municipio y así también aportar para que puedan recolectar esos fondos y puedan comprar los regalos para completar el kilómetro de regalos aquí en el municipio de La Mesa. Ahí están entonces las acciones que se llevan a cabo en nuestros municipios de la provincia del Tequendama, todo rumbo a esta gran fiesta de fin de año donde los protagonistas son nuestros niños. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Nosotros informamos, la opinión es suya. Sistema Inray, una fuente de noticias confiable.